Música Me extraño la noche de octubre A veces me he ido a esas mineras Y me traes tú Pues me enamoré Y era pasión y era locura A veces lleno de virtud Hace amarnos a mí Extraño la noche de octubre No me di cuenta ni lo supo Pues yo pensaba que era ser Quiero un abrazo sin remedio Más tarde en mi juego Si te dejo un poco de chocaré Música 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 Música